Hola amiguitos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a decorar tapabocas Pero primero les quiero invitar a que se suscriban en el like Y por cierto, síganme en mi página de Facebook como Johnny Pro Y ahora sí amiguitos, comencemos Primero amiguitos les voy a decir los materiales Primero, tapabocas Palitos de colores Bombones de colores Letras brillantes Ojitos de diferentes tamaños Y por último, pistola de silicón Bueno amiguitos, empezamos a decorar nuestros tapabocas Vamos a decorar este con ojitos Así nos quedó este amiguitos Llenos ojitos, parece como si nos observara Pensemos hacer el siguiente Y así nos queda el siguiente amiguitos Me gustó a mí Vayamos con el siguiente Usaremos solo pompones de colores Y así nos quedó este, lleno de pompones Bueno amiguitos, y así quedaron nuestros tapabocas padres, ¿verdad? Bueno amiguitos, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado mucho este video Y si les gustó mucho Denle muchos, muchos, muchos likes Y nos vemos en el próximo video Bye